A ver, chicos, esto es lo que hay que hacer con la gente que hace trampas en el juego Con la gente que hace trampas en el juego, esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Daros cuenta como este jugador, el tal Takua este, o como se pronuncia ese Nick Escucha mis pasos, ¿vale? Si, posible que me haya escuchado mis pasos Es raro que se vaya hacia la pared En vez de irse hacia la ventana, pero bueno Parece como si siguiera a los jugadores Pero vamos a poner que no estoy seguro de que tenga el Wall Hall ese de ver por las paredes Pero daros cuenta, el retroceso que tiene, es verdad que va silenciada, la UCI y todo lo que queráis Pero daros cuenta, el retroceso es inexistente Es decir, veréis como la mira, esta mira, la mira del jugador con la que apunta No se menea, es que dispara y no se menea en absoluto, mira Nada, es que no se ha movido para arriba o para abajo ni un milímetro Miradlo, ¿veis? Ni un milímetro Ni un milímetro, y eso es porque tiene un cheto O una macro o cualquier cosa que hace que el arma no tenga recoil ninguno Y eso es trampa Eso no se permite en este juego Y eso es trampa Y como verdaderamente trampa que es Pues no hay más remedio que denunciarlo ¿Vale? Se denuncia al taco a este Por sospecha de que ha hecho Una trampa por abusar de la ventaja Con respecto a que no tenía retroceso en el arma del jugador No había retroceso en el arma del jugador Eso es un cheto Te pongas como te pongas Sea un cheto que modifique el programa O sea un cheto que es una macro Que básicamente lo que hace es modificar La función del ratón Para crear un proceso automático Que produce que el arma no tenga recoil ninguno Aunque esto yo Por el mínimo Que no se ha meneado en absoluto En la cruceta Para mí que eso no es ni macro siquiera Eso es un cheto malo Un cheto que a saber Que más cosas tiene Pero Que yo me haya dado cuenta Y que yo pueda denunciar Es el retroceso del arma ¿Vale? Así que esto va denunciado Y seguirá su proceso Alguien mirará la repetición Y si cree conveniente Baneará Al caratacua este O al carapapa este Como se llame ¿Estamos? Porque Porque a mí Seguramente De manera legal También me habría matado Pero Pero es que lo ha hecho De manera ilegal Usando una ventaja Que no es legal Es trampa Así es que por tanto Denunciado queda En manos de los juzgados está Tacua de los huevos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!